Y para... Un... Nada más a la amiga va a llamar Si a mi me miran mal Ella le quiere pegar No se confundan con mi nena Yo le enseñe a pelear ¡Ah gané! ¡Ah! Mirá como la huega Como peda Por favor No, el otro día fue mortal, reía Te cuento El otro día, viste Uh, casi me mato Modifio, viste, dice Por el chat Ay, que se yo, me voy al gimnasio porque yo si tengo vida social No como ustedes Que no se que, que no se cuanta arranca Me voy Nos vemos, dice Pasaron Cinco minutos Cinco clavados Y se ve ahí En el, en el friend de lunar Modifio está online ¡Ja! No te la to' lo dia Para, chabón Oh, solo, solo Vine solo, vine solo Vine solo, puto, si me la banco con que sea Soretes Oh, y ahí viene esta rata Hija de mil, puta No, mirá este burro Eduardo, ¿sos vos? Ah, no, para Para vos, el que me donate 100 bits cuando estaba jugando Al knockout, esa mierda, ¿no? Sí, amigo, me gasté los 100 bits en una puta Acá, a la esquina Mamá de su, que se llamaba Ni idea Estaba en minicombo Amigo, voy a parecer re giles Pero no me acuerdo Pero muchas gracias, bacho Yo soy un asco de persona, bacho Soy un zarete Maltrato mujeres Tomo vino, revoleo la botella Por favor, Nico Por favor, Nico No Me quiero morir, boludo Hijo de mi puta No Y me voy a ir Dentro de toda la acción Y si ando mal Puta que más da Sabe que lo bajo con litro de John No, soy un virgo Yo tengo el pita recorte Pero nunca en tu puta vida Un quinto vas a poder ganar Voy a entender que el modificio me vino a encarar Y cuando veo que me tomé gap Se pegó media vueltita Llamó al amigo Llamó al amigo Y lo mato La ciudadela esa A mí me parece Ah, mira Está re galente Mira Ah, soretes Vamos por ahí, menudo Estaba re chiteado Dale, me disfesálame Uno Dos Y ¡Ono! La peor TNT Que vi en mi vida, boludo ¿Qué pasó, boludo? Te maturó arriba el teclado, gordo ¿Qué es esa capa? Me la canjearon, amigo No, no vamos a llegar Ya fue No, miralo en este visit Qué malo que es el modificio Esto re bug No, pasa que vos no tenés cerebro Uy, reía Te cayó la pasa Más el doble de experiencia solo para manchar mi nombre, el que me nombre la evidencia. Está bien amigo, cogeme bien el orto. ¡Ah! ¡Vos tus chats son todos re giles, fíjate al Simpline! Pará, Iván, chabón, no me salte así, dale lo loco. Se repica vos. Oh, y ahora mato los dos juntos. Mentira. El Simpline crea, no sé, una letra nueva, boludo, y ya le está ahí afanando. ¡Ay, este! ¡He traído otro equipo! Listo, me hicieron calentar, me hicieron enojar. ¡Olé! ¡Muy por acá, muy por acá! ¡No, tonto! ¡Muy por acá, tonto! ¡Por acá! ¡No! ¿Qué? ¡No lo tiré! No lo puedo creer. ¡No! ¡Es la concha de tu vieja! ¡No! ¡Gol a la concha de tu madre! ¡Olé! ¡Me encantará! ¡Cambiate el pack! ¡Pará, la concha de tu madre! ¡No! ¡Es la puta de mierda afuera! ¡No! ¡Me caí! ¡Soy un mogólico! ¡Soy un mogólico! ¡Soy un mogólico! ¡No, boludo! ¡No sé qué pensé, amigo! ¡No sé qué mierda pensé cuando tiré la bolita! ¡No! ¡No! ¡Y el otro que escribe Arizona con ese! ¡Bien! ¡Oh! ¡Lo rompí la cama! ¡Oh! ¡Soy que la tenés re atroden! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Me rev... ¡Ay, Dios! ¡Casi lo cago a palo! ¡Por favor! ¡Cortalo! 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 ¡Te está moviendo! ¡Te está moviendo! ¡Ah, Iván! ¡Claro! ¡Contra mí! ¡Sos buenísimo, eh! ¡Pero contra este pichón de mar! ¡No! ¡Mirá el... ¡La rata Oliver me viene, eh! ¡Oliverato! ¡Un balón con efecto me viene! ¡No! ¡Si yo soy más pelotudo que un tupper! ¡No! ¡Dios! Tranqui, tranqui, estoy baiteando ¡Male ventadito! ¡Oliverlo, tenés re dentro! Chs, chs, chs... ¿Qué has escuelto? ¡Olé! ¿A quién? ¡A quién? ¡Hentin! ¡Male! ¡No! ¡Uy Dios! ¡No! ¡Uy, Dios! Ok. Ok. Los perros te tienen camoides y confieso que te quiero pa mi ¡Oh! ¡Olé! ¡ eye, click! ¡No! no para cora que sólo la hermana de derec o el de reo y te amo con el pibe y te mato yo encima